Con el uso de la palabra, el miembro informante del dictamen de mayoría, Marcelo Pablo Casareto. Muchas gracias, señor Presidente. Este ha sido un tema que hemos tratado a lo largo de todo el año 2020. En lo personal, me tocó integrar la comisión bicameral mixta que integramos con el Poder Ejecutivo, senadores y diputados que después de 17 reuniones elevó un informe en fecha 13 de noviembre de este año al Presidente de la Nación Argentina y a los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas. Hicimos 17 reuniones, los 17 miembros que integramos en esa comisión participaron 60 diputados y senadores de todos los bloques parlamentarios, aún los que no integraban esa comisión bicameral. Invitamos a 24 expositores, especialistas nacionales, internacionales, abogados, economistas, actuarios, fiscales, camaristas de seguridad social, funcionarios, representantes de los trabajadores, sobre todo de las centrales sindicales, CGT, CTA, CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores, entre otros. Y terminamos en un informe de 131 páginas que por supuesto pusimos a disposición de toda la sociedad. En base a eso el Presidente de la Nación días después elevó un proyecto del Poder Ejecutivo al Honorable Senado. El Senado lo trató, le dio media sanción incorporándole algunos aspectos adicionales y hoy lo estamos tratando aquí en revisión en esta Cámara de Diputados. Quiero mostrar un poco lo que es el concepto de este proyecto, un proyecto del frente de todos en el Poder Ejecutivo, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Que por supuesto ponemos consideración de todos los argentinos. En esta Cámara la semana pasada tuvimos reuniones lunes, martes y miércoles durante 4, 5 u 8 horas por día estuvimos trabajando, todos los diputados pudieron expresarse. Así que si sumamos las 17 reuniones de la bicameral mixta, todas transmitidas por YouTube, todas transmitidas por el canal de Diputados TV, más las 3 reuniones que tuvimos, la última de ellas aquí en el recinto el miércoles pasado, ha de ser el proyecto que más discusión tuvo en la Argentina en este año parlamentario desde el punto de vista de la cantidad de reuniones y también desde el punto de vista de la cantidad de diputados o de legisladores que hicieron sus consideraciones en relación a este tema. Básicamente nos referimos a modificar el esquema de movilidad jubilatoria, lo cual tiene una incidencia directa sobre 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina y tiene una incidencia sobre 17 millones de personas si además de jubilados y pensionados consideramos a los beneficiarios de las políticas sociales, sea los distintos planes que están a cargo del ANSES. Dentro de lo que nosotros valoramos es que los jubilados tengan una ley que le asegure aumentos automáticos previsibles a lo largo del año. Estamos haciendo una ley que tiene que ver con las circunstancias del presente y tiene que ver con las circunstancias del futuro de la Argentina, de lo que nosotros proyectamos que va a ocurrir en los próximos años. Por eso, lo que nosotros vemos es que en la Argentina tenemos que dar la discusión acerca de la distribución del ingreso. El objetivo de este gobierno es que crezca la Argentina y que en ese crecimiento de la Argentina, los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y lleguen a los jubilados. Por eso, vinculamos la fórmula con dos variables esenciales. Por un lado, los salarios de los trabajadores en actividad y por otro lado, las mejoras en la recaudación. En relación a este tema, discutimos el tema de la vinculación con los salarios de los trabajadores. Y consideramos dos indicadores. Por un lado, el RIPTE, que mediría los salarios en blanco, bajo convenio, y también le agregamos lo que es la vinculación con los salarios que mide el INDEC, sean los salarios formales e informales, y le daremos lo que sea mayor de estas variables. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que a partir de la recuperación económica de la Argentina, en la salida de la pandemia, hay que discutir las paritarias y tiene que haber mejoras para los trabajadores. Y queremos que esas mejoras que se acuerden para los trabajadores en actividad, también lleguen a los jubilados en la República Argentina. Y también queremos vincularlo con la recaudación, porque sabemos que ha habido problemas 2018 y 2019, y también hubo problemas en 2020 derivados de la pandemia. Pero ya vemos que la recaudación está aumentando, y si medimos los últimos meses, septiembre, octubre y noviembre, los últimos tres meses cerrados, ya la recaudación está aumentando por encima de la inflación. Entonces, nosotros queremos que los jubilados participen de la distribución del ingreso de este crecimiento de la Argentina hacia el futuro. Nosotros proyectamos un crecimiento de la Argentina del 5% para el año que viene en el presupuesto. Los organismos internacionales están allí, 4,8, 5%, que yo creo que si la vacunación que hoy comienza en la Argentina es exitosa, la recuperación puede ser aún más fuerte, más intensa, y nosotros queremos que esos beneficios lleguen a los jubilados. Así que nuestro objetivo es sancionar una ley que dé ajustes automáticos en forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y que los beneficios del crecimiento lleguen a los jubilados argentinos. Tenemos en consideración dos fórmulas que han tenido vigencia en las últimas décadas en la Argentina. Por un lado, la fórmula que tuvo vigencia por la ley del 2008 que le permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y mejorar un 26% el poder adquisitivo. Y por otro lado, tenemos una fórmula que se sancionó a fin de 2017 que hizo que en 2018 y 2019 los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo si lo medimos en términos de inflación. Así que creemos que esta es una muy buena ley para los jubilados, esta es una muy buena ley para los argentinos. Y el tiempo nos dará la razón. Cuando dentro de un año, dos, tres años, vayamos comparando, nos vamos a acordar de esta sesión y vamos a poder comparar de cómo la Argentina creció y cómo mejoraron el poder adquisitivo de los jubilados. Pudiéramos hablar durante mucho tiempo. Perdón, diputado. Les pido por favor silencio. Hay un murmullo general que interrumpe al orador. Gracias. Quisiera expresar solamente dos temas que destacamos en la Comisión Bicaderal. Como mucho se habla siempre de que todo se va a judicializar y se habla de muchos fallos. En la Comisión convocamos a un fiscal de seguridad social, Gabriel De Vedia, y convocamos a dos camaristas de seguridad social, Victoria Pérez Toñola y Néstor Faciono. Y así se analizó largamente lo que es la consigna del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la movilidad y todos los fallos que han dado las Cortes Supremas a lo largo de las últimas décadas, inclusive los últimos fallos. Y en realidad se habla de la movilidad para neutralizar los efectos negativos de la inflación, pero que no debe vincularse estricta y necesariamente con los índices de inflación, lo que puede ser validado en el fallo Badaro del 8 de agosto del año 2006. Y además, lo que podemos ver es que en algunos países se toma en consideración la inflación para la movilidad de los saberes previsionales, pero en general en esos lugares los precios aumentan menos que los salarios y en general tienen niveles de inflación muy bajos. Lo que nosotros queremos no es intentar preservar el poder adquisitivo de los jubilados, sino que queremos preservarlos, pero aumentarlos. O sea que hay un proceso de redistribución del ingreso en la República Argentina. Así que, señor Presidente, vamos a compartir el tiempo con el otro Presidente de Comisión, mi colega Carlos Geller. Yo lo que digo es, estamos ante una sanción de una ley muy buena para los argentinos y muy buena para los jubilados. Y si quieren, no me den la razón, denme tiempo. Y el tiempo nos va a dar la razón. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado Casareto.